La envidia forma parte de la cultura diario Se comportan como hooligans o como warriors Todo lo que suene ajeno lo tratan como adversario Y en esto pasado mañana es su primer aniversario Se entrometieron por moda, ya creen que llevan siglos Apoyan solo a sus colegas, me parece un circo Luego se quejan de que nadie se acerque a oírlos El respeto es a la cultura, no solo a uno mismo Al esfuerzo desde el comienzo, por ocio, por vicio A la presión, dedicación, al tiempo y al sacrificio A las verdades que expulsas y no a esa chusma Que lo ensucia todo rapeando en un papel ficticio ¿Sabes realmente quién eres? ¿De qué coño vas? No te ampara ir con esa cara hacia los demás Es mejor que cooperes, quítate ese disfraz Por mucho que vistas sed al interior se pudre igual Odio salir de Kelly y ver tanto fanatismo Cuando antes de ayer eras un maniquí de Zara En cambio ahora tu persona ya no te importa nada Que si tu ídolo lo lleva, tú vas a llevar lo mismo Escuchas lo que escuchas, tu trapero favorito Y defiendes duramente lo que antes detestabas Lo que sube a Youtube a ver, siempre detestabas Y protestas más si no lo escuchas en cada garito Se acabó mi tir, se acabró mi tir, se quebró tontín y con mis dos min Son nil, se quedó el rap sin dormir Se quedó el prim, deletor del trap y su motín Sé que aunque sea macabro el film Como el de Aserbian quedareis por un enfermo tim Os faltan pitis y citis por mal en sí Fatalities al decir soy formal en sí Navegando in stream, descubre arcadas Por lo que la barca da por mí, por real Quedáis patadas a futuros homies Quedáis en que no pasa nada en hacer los zombies Creáis un virus en compás y lo compartís En compact disc, tan easy que ni compachís Ladráis shit, debilés sin rest in peace Sin nas, hábiles al cast pero en every deal Mirad casi despidar, calidad en beats De mi rap fácil despillar, cualidad de kings Arcas bandadas, a vendidos Bandidos que a bandadas, contaminan con venadas ruidos Con ver nada testigo de ese aparcamiento Con bendito oído a vuestro aparcamiento En conciertos no pilláis la indirecta Ni una cola mano abierta, por si bocazas infectan Amenazas tras el amén que le trazas Tú que lamentas el azar, des que lamentar en plaza Reemplaza lentes con baza, por si la mente te gafa Quizás próximamente me cazas Pero sin hambre en ambiente de gaza Tocas mi track, biohazard Tocas cenazas, lamenta le traza Trencer de Nest Biggie, sudan que no verás Mírales, niggi, sida que ni sudan con boreas Más que torear, yo sé dar, pose en bar Ellos trocear, la pota del prota que tose rap O se oído corear, goce front de as de lo real Lampelo del Lore al roce del Lore al Sin aire avanzo, de freestylers mansos Nadal canto mi trailer y banso Dando mis letras y danzo, hablando de falsos Y le suenan a claxon, soundtracks que crack son A punto de pra y le canto, ni a fra y le canso Si vi a pra y ves tanto que les ganso Teatriles igual que de Clapton, teatriles de Plankton Sean miles y quiles de Draftson Aquí están sobrando hiverno En cuadernos ando y ellos con la riñonera de perno Fuisteis del averno, despojos, espera vernos Sé yo lo que este niño era y ojo será eterno Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!